Más de 919 estudiantes de nivel medio superior cuentan ya con un espacio educativo luego de ser inaugurados este jueves por el gobernador Guillermo Pedrés, dos nuevos planteles de CITES en los que se invirtieron recursos superiores a los 15 millones de pesos. Después de 5 años y gracias a las gestiones del gobierno del estado, los cientos de estudiantes que en sus primeros años tomaron clases en escuelas prestadas ya no tienen que recorrer grandes distancias ni trasladarse a otras ciudades para poder recibir su educación media superior y ahora disfrutan de modernas instalaciones así como programas de estudios que los convierten en alumnos privilegiados. En su cuarto día de visita de supervisión a planteles de todos los niveles educativos en el estado, el gobernador Pedrés recorrió las instalaciones para avalar su calidad y entablar un diálogo directo con los estudiantes, acompañado del secretario de Cultura Jorge Luis Ibarra Mendíbil y el director general de CITES Martín Alejandro López García. El nuevo CITES en San Pedro el Saucito, para el cual se invirtieron 7.8 millones de pesos, cuenta actualmente con 374 alumnos inscritos con la posibilidad de aumentar hasta 400 estudiantes, mientras que el plantel Pueblitos, con una inversión de 7.5 millones de pesos, brinda educación a 545 alumnos inscritos y cuenta con capacidad para atender hasta 590 jóvenes. Al recorrer las diferentes áreas de los dos nuevos planteles de CITES inaugurados, el mandatario estatal sostuvo un diálogo con maestros y estudiantes, quienes le agradecieron por estas nuevas obras realizadas dentro del programa de la transformación educativa. En respuesta a las peticiones de los estudiantes, el gobernador Padrés dijo que gracias a las gestiones con el titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, y el director general de CITES, Martín Alejandro López García, ya se está viendo la posibilidad de dotarlos con los dos camiones escolares y las áreas deportivas. Invitó además a los alumnos de ambos planteles a echarle ganas a los estudios, aprovechar sus nuevos espacios educativos y cuidarlas, ya que escuelas con esas características no se tenían en décadas anteriores. Asistieron además a la inauguración de los dos nuevos planteles de CITES, el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, el delegado de la SEP en Sonora, Eduardo Chávez, el titular del Instituto de Infraestructura Educativa, Cipriano Palafox Olivarría, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Daniel Córdoba, y la diputada Alejandra López Noriega. Música 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 ¡Gracias!